Las declaraciones, como así también escuché las declaraciones de la fiscal Viviana Fein, que sostenía que ella no tenía aprobado el homicidio, que si Stiuso entendía que esto era un homicidio, que se lo probara, que tenía que demostrarlo, con lo cual esta fiscal que, bueno, ya se ha retirado, se ha jubilado, en realidad demuestra que desconoce cuál era su deber funcional, porque es ella la que debía investigar y probar el homicidio, la muerte de Alberto Nisman, y quiénes fueron los responsables detrás de esta muerte. Yo también pienso que se trató de disfrazar a esta muerte bajo la hipótesis de un suicidio, pero todas esas mentiras que se dijeron y que se trataron de instalar durante todo el año 2015, fundamentalmente fueron desvirtuándose una a una, y la verdad es que siento que en este punto se aplicó uno de los 11 principios de la propaganda nazi de Joseph Goebbels, el que dice que si una mentira se repite suficientemente, termina convirtiéndose en verdad.